Tanto en mí te enroceía Vida no me disfruta Mi lojiva alegría Y riba mi cara un sonrisa Mi lograr y si tu ardía Cúm y ti enroceía Energía aquí Da dimienta Ningún loba y joarte Paso a mi tabúce Pa' mi vida me celebra Tanto en mí te enroceía Y sangre de mi vena Mi lo viva tu ardía Pa' mi mes, pa' mi mes Mi lo harí Mi lo llora Pero en la final de cuentas Mi por brisa Ma viva un buen viva Tanto en mí te enroceía Tanto en mí te enroceía Positivo en mí te enroceía Tanto en mí te enroceía Y sangre de mi viva tu ardía Pa' mi mes, pa' mi mes, pa' mi mes Pa' mi mes, mi lo harí Mi lo llora Mi lo duna gratitud Mi lo duna gratitud Adiós y universo Mi lo así de mi vida Algo bonita Sáper clápa duna Sáper clápa duna Sáper clápa yúda Patreza alegria Patreza alegria Patreza alegria Oh, mi lo harí Mi lo llora Pero mi felicidad lo quedan a promeluga Mi lo harí Mi lo llora Con sonrisas en mi cara Píralo mi enfrenta Si nena Si nene Si nena Si nene Na, 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 mi lo harí Mi lo llora Tu reto, Kuzmael Kuzmael lo mi enfrenta Mi lo harí Mi lo llora Na final de día Mi porvisa Ma, viva un bom, viva Si nene Si nene Si nena Si nene Si nena Si nene Si nena No, 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 no Gracias por ver el video.